Hoy, primero de mayo, queremos reivindicar la tarea de todos nuestros trabajadores, los que siempre fueron esenciales y lo seguirán siendo. Porque el capital humano es esencial para nosotros. Seguimos luchando por nuestros derechos y bregando por un trabajo digno para todos. Feliz Día del Trabajador para todos. Feliz Día del Trabajador para todos los empleados de conversión. Feliz Día del Trabajador para todos. Feliz Día del Trabajador, Centro Unión Empleados de Comercio de San Carlos Centro.